Bienvenidos, en los próximos minutos vamos a hablar de Tenerife y qué propone Coalición Canaria y sobre todo su candidata Rosa Dávila para solucionar los grandes problemas que tiene la isla de Tenerife en estos momentos como por ejemplo el de la movilidad, especialmente en la Tenerife 5 y también en la Tenerife 1. Rosa Dávila, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo es que Rosa Dávila dice? Pues me presento al cabildo de Tenerife. ¿Por qué? ¿Qué quiere Rosa Dávila conseguir siendo la presidenta del cabildo de Tenerife? Pues en primer lugar, Mayer, porque en estos cuatro años hemos visto y hemos constatado como con el Partido Socialista al frente del cabildo, del gobierno de Canarias, del gobierno de España, mucha gente tenía la expectativa de que con un cambio Tenerife iba a ir a mejor y resulta que hay una enorme decepción en la calle que la percibes. Y sobre todo porque ves, constatas con cifras que Tenerife ha ido hacia detrás, que está estancada, paralizada en inversiones, en empleo. En Tenerife se está destruyendo empleo cuando en Gran Canaria se están creando empleos. De hecho se han creado 60.000 nuevos puestos de trabajo, nuevos empleos en Gran Canaria y en Tenerife por falta de determinación, por falta de impulso, por falta de trabajo del presidente del cabildo, Tenerife se está quedando atrás. Pero un presidente de cabildo, y ya lo digo pensando en usted cuando esté ahí en su puesto, ¿crea puestos de trabajo? Tenerife crea las condiciones. Y yo tengo el recuerdo, porque comencé trabajando con él, de un Adán Martín, que era una persona que no decía esto es de mi competencia o no lo es. No, lo que ocurría en Tenerife le incumbe al presidente o presidenta del cabildo. O Ricardo Melchor o el propio Carlos Alonso. Pero tampoco se me cae en prendas mencionar, por ejemplo, a una persona que es del Partido Socialista, como es Pepe Segura, que es un hombre, oye, que se estudia los temas, que es trabajador. Pero el cabildo de Tenerife no es una oficina para ir de 10 a 2, como el actual presidente. Ni es de no dar la cara. Pero esto es así, Rosa Dávila, o sea, el presidente del cabildo va de 10 a 2. Mira, yo he constatado que le he dado la vuelta a la isla ya un par de ocasiones. El otro día estuve en Buenavista y le pregunté a nuestra candidata, bueno, que además gobierna, con otro grupo político, y le pregunté, bueno, ¿qué ha dicho el presidente del cabildo cuando ha venido a Buenavista? Dijo, no ha venido nunca a Buenavista. O sea, en cuatro años no ha ido a los municipios a remangarte y trabajar con tu equipo y los equipos municipales. El cabildo es un portaaviones que tiene la capacidad de transformar la economía y, por lo tanto, generar las condiciones de vida mejor para los ciudadanos. Y en estos cuatro años Tenerife ha ido hacia detrás. Y yo me siento profundamente canaria. He sido consejera de Hacienda en el gobierno de Canarias. Y soy consciente que para que Canarias avance, todas las islas tienen que tener oportunidades. Y en este momento se le está poniendo la pata encima a la isla de Tenerife. Pero no es una cuestión... ¿Sí, quién le está poniendo la pata encima? Pues mira, hay algo que es objetivo. El presidente del gobierno es de Gran Canaria. El vicepresidente del gobierno es de Gran Canaria. La consejera de Economía y Empleo es de Gran Canaria. La consejera de Servicios Sociales es de Gran Canaria. El consejero de Sanidad es de Gran Canaria. Y el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda es de Gran Canaria. Y no es de dónde hayas nacido. En primer lugar, nunca ningún gobierno ha estado tan desequilibrado respecto a de dónde son cada consejero. Siempre se ha hecho un equilibrio exquisito para que hubiera representación de todas las islas. Y al final, no es de dónde hayas nacido, sino de dónde haces tu trabajo. Si tú vienes dos días en semana en un coche oficial al Parlamento y te vuelves a ir, y toda tu prioridad está volcada hacia una isla, y además tienes un presidente del Cabildo que tiene horario de oficina, que no está en los municipios, que no conoce la problemática de Tenerife, que no estudia, que no trabaja, al final se dan las condiciones para que una isla, que es la más poblada de Canarias, quede sin rumbo. ¿No ha hecho, Pedro Martín, no ha hecho nada bueno? Mire, yo miro lo que se han hecho estos cuatro años por parte del Partido Socialista y lo que veo, más que acciones, son acciones dirigidas a destruir. Quitaron una encina. Dije, cámbiale el nombre si no te gusta. Pero no dejes a las personas mayores abandonadas. Se cargan la TLP para los jóvenes. Un evento que tenía una magnitud enorme de proyección de Tenerife en materia de telecomunicaciones, de videogamer, 50.000 jóvenes se reunían desde el año 2007. Una edición al final cuesta consolidar este tipo de eventos. Te lo cargas. Pero no solo eso. A mí, por ejemplo, de lo más preocupante, me parecen las cosas que afectan a las personas. La encina, o por ejemplo, que no se haya hecho ni un solo centro, ni una sola plaza residencial de mayores. No solamente no se han hecho mayores, sino que se han quitado. Hay 50 plazas menos residenciales de mayores. La población se va envejeciendo. Necesitamos, primero, los mayores mejor atendidos cerquita de su casa, con centros de día. Que tú puedas ir a trabajar y si te has hecho cargo de tus padres, tengas la tranquilidad que vas por la mañana y lo puedes traer a casa a las 5 de la tarde. Pero si ya tienen unas condiciones en las que requiere, tienen unos requerimientos importantes, pues que hayan profesionales en esas residencias para mayores. ¿Qué ha ocurrido? Que como el Cabildo paralizó el plan suceso sanitario de Tenerife, pues lo que han hecho es colapsar la sanidad. El impacto de esa decisión tiene una repercusión directa sobre los dos hospitales de Tenerife. Y por eso tenemos en Tenerife la mayor lista de espera de toda Canela. ¿Cuántas plazas se compromete usted a construir los próximos cuatro años? 2.100 plazas de mayores y de personas con discapacidad. ¿Y es viable eso? Sí, ya está visto y colocado en el plano, en el mapa, en la zona. Mira, hay algo para que veas lo sencillo que hubiera sido. Nosotros dejamos, en mi etapa como consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, terminada un centro de mayores. En Guía de Isora, el municipio donde es Pedro Martín. Lo único que tenía que hacer Pedro Martín, o el Cabildo en este caso, con Pedro Martín a la cabeza, en Guía de Isora, de donde es él, era equiparlo, es decir, ponerle los muebles. Y en cuatro años, no solamente no se ha puesto en equipamiento, sino que como no se ha puesto en marcha, está vandalizado. Si eso ocurre en el municipio de donde él es, imagínate cómo está el resto. El Camp de la Cuesta, que era un centro para 100 personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen cada vez más, afortunadamente, más esperanza de vida. Entonces sus padres se vuelven mayores y ya también tienen requerimientos. Quedan o a cargo de sus hermanos o de padres que ya no los pueden cuidar. La ansiedad que te transmiten esos padres es terrible. Si tú paralizas cuatro años, el impacto que tienes es brutal. Por eso nosotros tenemos ese planteamiento de 2.100 plazas que se pueden hacer, que se tienen que construir, que ya estaban proyectados, que algunos edificios están terminados, que otros están en bloque, paralizados, y muchas otras plazas que tienen que ver con que se tienen que concertar. ¿Qué hacemos con los problemas de movilidad? Usted ha dicho que en 90 días va a mover determinadas fichas para que por lo menos se suavice un poco el nivel de colapso. ¿Eso es viable de verdad, Rosa? Sí, es viable. Lo que no es posible es quedarse de brazos cruzados. Tenemos un gravísimo problema del número de vehículos por habitante en la isla de Tenerife y en Canarias en general, pero en Tenerife muy agudizado por los problemas de falta de infraestructura. Tienen que tomar decisiones urgentes que tienen que ver con quitar vehículos de las carreteras o reducir la movilidad. Y me explico, yo he dicho que voy a tomar cinco medidas en 90 días. Frente a alguien que dice, voy a tomar cinco medidas para mitigar, para aliviar, no para corregir, no se van a... Yo de esto sé un poquito, fui 12 años directora general de transporte. Tú no vas a quitar las colas en 90 días. Han tratado de ridiculizarlo, este anuncio. Pero en 90 días sí puedes tomar decisiones que vayan dirigidas a mitigar, a aliviar las colas. Y las decisiones tienen que ver, en primer lugar, en que la gente tenga que reducir sus desplazamientos. ¿Cómo? Poniendo centros de trabajo mucho más cercanos, administración, mucho más cercana a la gente. Si tú tienes un centro en Nicot, en La Orotava, en Tacoronte, en el Valle de Huimar, en el sur, donde la gente pueda ir a hacer gestiones de todo tipo, no solamente del Cabildo, Gobierno de Canarias, incluso vamos a invitar también a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, a que se instalen en estos centros de manera que la gente lo tenga mucho más cerca. Hacer una especie de tienda del ciudadano, donde puedas resolver cualquier gestión que tengas que realizar y no tengas que desplazarte al área metropolitana. Si tú tomas medidas de diálogo con la universidad, con la comunidad universitaria... Me parece que la universidad es bastante reacia, ¿eh? Vamos a verlo, pero fíjate un tema que sí puedes hacer. Hay muchísima gente, estudiantes, que teniendo la gratuidad del transporte público, que lo puso Coalición Canarias porque le partimos el brazo a Pedro Sánchez para que no solamente fuera para los trenes, trenes de cercanía. Todo el mundo se estaba desplazando gratuitamente con la subida, el alza de los precios y tomó medidas que eran para la península y no para Canarias. Y conseguimos arrancar esa medida que fueran las guaguas gratuitas. ¿Qué hizo el Cabildo? Ponerle palos a las ruedas, complicarlo. En otras islas no hace falta hacer 15 viajes. Pero bueno, aún así la gente ha ido... hay muchos más viajeros en transporte público. ¿Qué ha hecho Pedro Martín? Hacer más transporte, para que la gente no coja las guaguas. Esto es tremendo. Es decir, dificultad que la gente pueda coger las guaguas. Bueno, pues nosotros proponemos que hayan guaguas lanzaderas a primera hora, a horas punta, a la hora que van los estudiantes, directas desde el sur o desde la Isla Baja y el Norte, directas a la universidad. No directas al intercambiador, directas a la universidad, para eliminar todo ese tipo de tráfico y que los jóvenes vienen a veces en un solo vehículo. Concertar con los... otro transporte público son los taxis. Concertar con los taxis para que toda esa... Tú no puedes vivir en Genoveses y llegar a la guagua porque es muy complicado. Al final coges el coche y ya que estás, pues te metes en la autopista. Bueno, vamos a invitar a los taxis, que ya yo he tenido esa experiencia como directora de transporte, para que hagan ese transporte a la demanda de capilaridad. Al fin y al cabo es transporte público y se les paga, igual que se paga la guagua. Y para ti, que eres ciudadano, es gratuito para ir a los centros de salud, para ir hasta donde te dejan las guaguas o hay que haya un parking disuasorio. Eso es fundamental. Y después hay otra cosa, que hay muchísimo sufrimiento de detrás. Pongamos en marcha, por ejemplo, el hospital del Norte y del Sur. Ustedes tuvieron la oportunidad de desarrollar esos hospitales, tanto el del Sur y el del Norte, y no lo hicieron. Siempre han estado cojos. Siempre han estado... A ver, los hospitales se terminaron. Los cuatro quirófanos quedaron preparados. Fíjate que el 60% de las cirugías son cirugía mayor ambulatoria. Y en el Hospital del Norte quedaron cuatro quirófanos preparados para comenzar la intervención. En el Sur se puede poner en marcha perfectamente tratamientos oncológicos. Quizás no todos, pero una parte importante, sí, laboratorio, para que no tenga que la gente desplazarse. Y desde luego, toda la cirugía mayor ambulatoria para la que está preparado. Yo creo que el Hospital del Sur tiene que ser un hospital completo. Igual que lo tiene La Palma, lo tiene La Gomera o El Hierro. Hospital completo, completamente separado del Hospital de la Candelaria. Tenemos que ir ahí. Si esos hospitales funcionaran bien de verdad, pues probablemente mucha gente tendría que dejar de ir a los centros hospitalarios que están en la zona metropolitana. ¿Usted cree que la variante esta que se ha diseñado por detrás del aeropuerto va a funcionar? Mire, ahora mismo está ese bypass que lo que hace es coger un conflicto en Guamasa y trasladarlo a Lora y Tamayo, para quien no conozca, es en el entorno de La Laguna. Digamos que superar la famosa rotonda del Padre Anchieta. Parece que todos los informes, incluso de carreteras, también del Cabildo de Tenerife, dicen que esa no es la solución. Pero a mí me gustaría, cuando sea presidenta, llegar y analizar con detenimiento el planteamiento que se ha hecho por el último gobierno. Yo no soy de las que hago borrón y cuenta nueva. Yo no soy de las que voy a destruir. Si hay algo que va a funcionar, lo cogeré. No tengo ningún inconveniente. Se venga del color. O sea, que usted va a permitir que esa obra se termine. No, lo que estoy diciendo es, tiene muchos informes en contra. Vamos a estudiar cuál es el planteamiento. En este momento lo que sé es que, tanto por parte del Colegio de Ingenieros como por parte de los propios informes de carreteras del mismo Cabildo, cuestionan que sea la mejor solución. Entonces, bueno, vamos a estudiarlo. Porque a mí no me gustaría que algo en lo que se ha avanzado se arruinara. Vamos a ver en lo que se ha avanzado y si algo de lo que está planteado podría tener quizás otra determinación que no cerrara la puerta a que, por ejemplo, haya un cierre del anillo insular que permita llegar a conectar con el sur. Que, en mi opinión, sí sería la solución. No tanto llevar el problema a Lora y Tamayo, sino realmente hacer un cierre del anillo insular por la parte metropolitana. Lo que dicen los socialistas cuando les preguntamos, oye, pero es que han pasado cuatro años y ninguna de esas obras ha empezado excepto la del cierre del anillo insular, el túnel famoso. Que estaba licitado. Y ustedes no dejaron ningún proyecto. Entonces, fíjate, no solamente lo dejamos, sino que puedes ir al boletín. A mí me gusta ser rigurosa. Puedes ir al boletín oficial del 19 de febrero de 2019, donde se licitaba el tercer carril, carril bus, es decir, paraguagas y vehículos de alta ocupación en el norte de Tenerife. Ese carril se licitó el 19 de febrero de 2019. La propuesta estaba en agosto del 2019 sobre la mesa de contratación con una propuesta que era para Teno Ingeniero. 28 meses después, Teno Ingeniero se había arruinado, concursó a acreedores y el gobierno de Canarias había paralizado esa licitación. Tenemos que preguntarnos por qué separaron las obras en Tenerife. Lo único que salió delante era porque ya estaba adjudicado que es el famoso túnel de Erjo, que tarda años en construirse porque es un túnel complejo. Pero, por ejemplo, el tercer carril hasta Guamasa tendría que haber estado acabado en el año 2022. Ya con el transporte público gratuito hubiera sido un alivio porque te hubieras superado el gran conflicto que es esencialmente en la rotonda de Padrancetá. Ustedes, por lo que me está explicando, estaban dispuestos a hacer primero ese tercer carril que la variante del aeropuerto. Tercer carril hasta Guamasa, que de hecho lo iba a sacar el propio Cabildo de Tenerife que lo había acordado con el gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias llegaba hasta la Orotaba para ese tercer carril. Exactamente igual que otro tipo de obras que tenían que ver con rotondas, alivio de enlaces, que en muchas ocasiones son decisiones puntuales, pero que son muy acertadas en puntos negros, por ejemplo, como en las Chafiras o, por ejemplo, en el conflicto que hay de movilidad en San Isidro. Y una vez hecho el tercer carril de la autopista del norte, ahora iremos a la del sur, ¿ya no sería necesario el tren o sí? Sí, yo creo que es necesario al menos un sistema tranviario, vamos a llamarlo trenes de tipo tren de cercanía, al menos hasta Tacoronte-El-Sausal. Creo que son soluciones que pueden convivir perfectamente y que puedes llevar esa solución, superando además los problemas que hay con algunos vecinos, a lo mejor incluso como se hace en otras ciudades, soterrado, que se vayan metro y después salga a la superficie. Hay que estudiarlo, porque hay otro tipo de modelo, hay que estudiarlo bien. Hay un planteamiento, porque ya hay un plan territorial avanzado, en el caso del tren del sur, de hecho ya estaba el proyecto y también estaba el informe de impacto ambiental. Tenerife había avanzado muchísimo en el planteamiento del transporte guiado, sostenible, como es los sistemas ferroviarios. Pero da la sensación, o por lo menos la sensación que tengo yo, no sé lo que pensarán los que nos están siguiendo en esta entrevista, que eso del tren queda muy lejos. Hombre, y si lo paras, queda más lejos. Y si llegan los socialistas con Podemos y dicen que en Gran Canaria es la solución viable y sostenible, pero cuando llegan a Tenerife dicen los mismos socialistas y de Podemos que en Tenerife el mismo tren no es sostenible, pues entonces, si lo paras cuatro años, claro, queda cada vez más lejos. Tienes que tener valentía y coraje. En Gran Canaria vemos como una apuesta más decidida por la sostenibilidad. Ahí está el salto de agua de Chira, está el tren, está también la apuesta por las energías renovables en términos generales, la depuración de agua. ¿Por qué esa diferencia? ¿Usted también cree en un modelo de ecoisla, como defiende Antonio Morales? Sí, la isla y todo el desarrollo que se haga tiene que ser sostenible, siempre. Y mucho más con lo que se nos viene encima y mucho más con la presión territorial que tiene Tenerife. Fíjate que en la isla de Tenerife, no pasa así en Gran Canaria, en la isla de Tenerife, en los últimos cuatro años, ha crecido su población tanto como un municipio completo de La Grotava. 40.000 personas a las que hay que dar servicios sanitarios, sociales, de carreteras, de alivio de agua, de saneamiento, es decir, todo. ¿Eso es sostenible? Porque usted está hablando de apostar por una isla sostenible. Pero claro, si cada año crecemos a ese ritmo, ¿cómo somos capaces de dar infraestructuras a ese aumento poblacional? Porque usted hacía bien el relato de un nuevo municipio. No, no es posible crecer a esa velocidad. Hay que analizar por qué está creciendo una isla de una manera tan brutal y tiene un impacto sobre sus servicios en la que no llega. Servicios educativos, colegios, infraestructuras educativas, centros de formación, es muy importante que la gente tenga empleo. Antes te decía, te daba el dato, mientras en Gran Canaria se han creado 60.000 empleos, en Tenerife se han destruido en estos cuatro años 6.000 empleos. Hay que analizar qué está ocurriendo, si es sostenible, no solamente desde el punto de vista del desarrollo, sino si es sostenible crecer de esta manera. Porque además la isla crece de forma desigual, tienes mucha presión en el sur y sin embargo la Isla Baja se va despoblando. Los jóvenes se tienen que ir de la Isla Baja porque no tienen oportunidades, no hay centros de formación profesional. Fíjate que había uno previsto para dar servicio a la Isla Baja en ICOT, no hay centros de formación profesional básica en Buenavista. Y sobre todo por lo que hablábamos antes, porque es un calvario todos los días, darse un madrugón tremendo y enfrentarse a hora y media, dos horas de cola. O tres horas, es que hablas con la gente que vive en la guancha. Yo estuve en la universidad hablando con chicos y chicas, algunos eran de la guancha, me dicen, Rosa, yo me tengo que levantar a las cuatro de la mañana, me subo en la guagua, tengo que hacer dos transbordos para llegar a las siete de la mañana. No han llegado ni siquiera mis compañeros. Se tienen que tomar, hay que tener coraje. Y tener coraje incluso para equivocarte. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Yo la veo a usted muy decidida por el tema de las carreteras, de resolver el problema de los atascos. Carlos Alonso también lo intentó, pero no lo consiguió. ¿Cree usted que ese ha sido un fallo de su formación, no haberle metido mano a esto desde hace mucho más tiempo? Pues a lo mejor ha faltado determinación y coraje, porque hay decisiones que no van a gustar. Pero hay que tener valentía. Y yo, frente a alguien que dice que tenemos que estar en cola hasta el 2028 y no ha tenido la valentía de tomar esas decisiones, yo soy una mujer que estoy dispuesta a tomar decisiones, a que si me equivoco, y lo señalan, corregir, pero si no estoy equivocada, seguir adelante. Y creo que en mi trayectoria política lo he demostrado, superando adversidades. Bueno, ya sabemos que en el Cabildo la lista más votada concede la presidencia. Además, en su caso sería usted la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Pero en caso de que usted necesite el apoyo de transformación política, ¿se ve, por ejemplo, cómoda con el Partido Popular, haciendo un pacto con el Partido Popular, o incluso se atrevería con el Partido Socialista? Mire, es verdad que la noche electoral el Cabildo tiene esa parte bonita que los ciudadanos tienen que saber que votan directamente y deciden quién es el presidente o la presidenta. Y yo creo que es un aliciente. Muchas ocasiones los votantes dicen, bueno, pero al final lo deciden entre ellos y tal. No, no, es que las urnas en este momento están vacías. La decisión está en manos de todos los ciudadanos. Y los ciudadanos pueden decir, queremos que Rosa Dávila sea presidenta. Y en esa noche, darme una mayoría suficiente como para poder... Mayer, a mí me gustaría, de verdad, de todo corazón, tener un gran pacto por Tenerife. Creo que lo necesita nuestra isla. ¿Pero un gran pacto por Tenerife qué significa? Pues llamar al consenso, a determinadas cuestiones que tienen que superar las cuestiones ideológicas. Y me gustaría poder tener esa amplia mayoría que permitiera hablar a un lado y a otro y decir, esto no es negociable. La sanidad en la isla de Tenerife no es de un color político o de otro. Que los mayores estén acompañados y tener un programa para que no se sientan solos no es negociable. Que la primera causa de muerte entre los jóvenes sea el suicidio, no es un color político. O sea, hay cuestiones que tienen que superar la ideología. Sí, bueno, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que sería bueno que los temas candentes, importantes, pues hubiera un compromiso de todas las formaciones políticas. Pero tal y como estamos ahora mismo en las encuestas, se ve que hay como una situación de igualdad entre Coalición Canaria y Partido Socialista, entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Por tanto, se hace necesario un acuerdo de gobierno. Pero, ¿es verdad que las encuestas dicen que estamos muy igualados? Y por eso yo quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos porque, como hemos visto, en estos cuatro años el Partido Socialista no ha querido ir a un trabajo de consenso. Fíjate, además, en un momento duro, con pandemia, crisis de Ucrania, una guerra, una subida de los precios. Y yo creo que si yo hubiera sido presidenta, hubiera hecho un llamamiento a todos los partidos políticos, de todos los colores, para empujar y arrimar el hombro. Entonces, creo que se necesitan amplios consensos, diálogos. Y ese diálogo quizás te puedas apoyar en un partido y establecer un... Pero yo creo que hay determinadas cuestiones que la isla esté atascada, que la isla está colapsada, que la isla se esté quedando económicamente atrás, que no haya un empleo para los jóvenes, que el 50% de los jóvenes estén en paro, que no se haya hecho ningún centro sociosanitario. Todo eso no es negociable ni es ideología. Eso es trabajo y gestión. Y frente al Partido Socialista, que no ha tenido consenso ni ha ido por la vía del consenso, que se cargó a Encina, que se paralizaron los proyectos, que no ha tomado decisiones en materia de movilidad y que ya, fíjate, se sacaron hace cuatro años los alcaldes socialistas una foto en un puente en La Matanza. Hoy si te quieres sacar la misma foto, te tienes que ir al mayorazgo en la Orotava. Las colas están peor. Y lo que nos dice el actual presidente es que tenemos que esperar cinco años más en una cola. Y a los mayores, ¿qué le dice? Que van a estar abandonados cinco años más. Si usted no gobierna, ¿se va a quedar en la oposición cuatro años? Sí. ¿Y va a tener ese talante del que me habla ahora, de llegar a acuerdos? Sí, para poder ser presidenta. ¿O va a ser una oposición dura? No. Yo me quedaré trabajando por mi isla y después querré ser presidenta dentro de cuatro años. Pero espero en este momento tener la confianza de los ciudadanos. Hay otro problema del que no hemos hablado, debemos dedicar al menos un ratito. Tenemos ahí fresquito dos ejemplos, ¿no? El del hotel de la Tejita o el del proyecto de Cuna del Alma que ha trasladado a los inversores una inseguridad jurídica que no sé si tiene que ver con el marco legislativo que tenemos o con que se le da el peso que debe a la protección ambiental. ¿Qué hay detrás de esto? A ver, yo en mi opinión, la protección de nuestro medio natural, la protección de nuestro territorio, de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestro patrimonio natural, tiene que estar en el centro de la política. Te lo digo completamente segura. Pero eso tiene que también convivir con la seguridad jurídica que cuando tú tienes una autorización, una licencia y se ha dado con todas las garantías, no puede ser que cuando vayas a comenzar la obra, de repente, nadie sabe, como ha ocurrido en estos años, si esa autorización está bien dada o no, tira y afloja de lo que ocurre. No es un problema de las personas ambientalistas. Es que las instituciones han titubeado. Entonces, tienes que tener determinación. La primera de todas, poner en valor tu medio natural y protegerlo y vigilarlo. El TID, fíjate lo que han hecho. Han planteado un sistema que es de prohibición absoluta de accesos al TID, de quitárselo a los tinerfeños. No, oiga, no prohíba y además no ponga medio. O sea, lo que hace es, prohíbo, pero no pongo medio. Prohíbo y resulta que hay botellones por la noche. No, el planteamiento nuestro es, conserve el TID, protéjalo y aquellos montañeros, senderistas, gente que va a hacer bici, apicultores, vamos a que convivan con un escenario. Lo pongo como ejemplo extremo, ¿no? De cómo el Partido Socialista y Podemos plantean, hacen un planteamiento de prohibición, después no ponen los medios y después te generan una inseguridad enorme. Desde luego algo hay que hacer, ¿no? Y esto nos daría a lo mejor para otros dos programas más, pero efectivamente vemos que hay cosas que llaman la atención. Usted ha hablado ahora del TID y hemos visto barbacoas, hemos visto campamentos, paseos a caballos por zonas protegidas. Pero es que en la misma zona donde estábamos hablando antes de Cuna del Alma, hasta que surge la iniciativa de esta empresarial y están todavía... ¿Es una cochambre? Hay un montón de camping. De camping, caravana. De caravana. ¿Cuál es la propuesta? Yo ya he preguntado, y durante este tiempo no nos preocupaba la viborina triste, que esa gente estaba encima de la viborina triste. Pero digo, ¿y cuál es la propuesta del Ayuntamiento de Adeje? Porque, vamos a ver, en Adeje ha gobernado desde los últimos 40 o 45 años, ya no sé, la misma persona. No el mismo partido, la misma persona. Yo espero que además, a partir del 28 de mayo, haya una mujer alcaldesa. Tengo las expectativas puestas en que Patricia León sea alcaldesa. Y lo podemos hacer. Porque 40 años, ¿pero qué te cree el rey del mambo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? También ustedes estuvieron 26 años en las principales instituciones de Canarias y de Tenerife, ¿no? Sí, elegidos legítimamente, ojo, cogobernando también, pero distintas personas con proyectos similares, cogiendo testigos y corrigiendo aquellas cosas que creían y con su propia impronta. ¿Usted cree que a ustedes les ha venido bien estar un tiempito en la oposición para refrescarse? Yo creo que te hace reflexionar y sobre todo le das más importancia a la estructura del propio partido. Fíjate que nosotros en estos cuatro años con Fernando Clavijo y con Paco Linares al frente, el partido ha crecido. Coalición Canaria tiene más afiliados en Tenerife que nunca. La gente se ha afiliado más. Ha querido dar un mayor respaldo. Y es que yo creo que ha visto que mucha gente, yo creo, que quiso después de 20 y pico años dar un cambio a Tenerife. Y de repente se han encontrado con una absoluta decepción por parte del Partido Socialista al frente de las instituciones y especialmente al frente del Cabildo. Ha sido una decepción absoluta. Yo creo que el Cabildo, que era, como te decía, ese portaaviones, era ese gobierno insular con un presupuesto de mil millones y que marcaba la dirección política de Tenerife, se ha perdido. Y yo creo que hay que volver a recuperar Tenerife y que los tinerfeños seamos dueños de nuestras propias decisiones. Rosa, que se nos acaba el tiempo. Estaríamos, desde luego, hablando muchísimo más de otros asuntos que tiene la isla de Tenerife pendiente, pero será en otra ocasión. Le deseo mucho éxito en su candidatura al Cabildo de Tenerife. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Y gracias también a todos ustedes por seguirnos este ratito hablando de Tenerife con la candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife.